Gracias, Bernat, por esta descripción tan personalizada, individualizada. Agradecer también a la organización la invitación a participar en este simposio. Y, bueno, yo os quería hablar de nuestro modelo de hospitalización de puertas abiertas que utilizamos en el Hospital Germán Trias y Puyol, también conocido como Canruti. Es un modelo que, bueno, para introducir me gustaría contextualizar, ¿no?, porque es un hospital que tiene una trayectoria pero que carecía de un servicio de psiquiatría con una hospitalización específica en psiquiatría. Y esto hizo que hace cinco años, cuando comenzamos, pues nos juntásemos un grupo de personas de backgrounds diferentes, con diferentes tipos de entender la profesión, pero con una idea muy clara de tratar de establecer un modelo de atención centrada en la persona. Siguiente, por favor. Por eso, una de las cuestiones que hicimos cuando llevábamos un tiempo era plantearnos si podíamos tener una forma de trabajar lo más innovadora posible y basada en iniciativas que hubieran demostrado su eficacia a la hora de reducir las medidas terapéuticas restrictivas y los conflictos. Siguiente, y en este sentido, esta revisión que podéis encontrar aquí, que habla de las alternativas a las medidas coercitivas, lo que demostraba es que las puertas abiertas y el SafeWorks eran las medidas que tenían una eficacia más demostrada. Las puertas abiertas siempre generan ciertas reticencias a la hora de resistencias por parte de los profesionales, dudas acerca de que pueda funcionar. Y en los artículos que aparecían en la diapositiva anterior se podía ver que ya hay, bueno, pues una trayectoria de algunos centros, sobre todo en Suiza, donde demostraban en seguimientos a 15 años, a 6 años, que no aumenta el riesgo de fuga, que no aumenta el riesgo de suicidio y que sí que ayuda a disminuir tanto aislamientos como medidas como la medicación forzada. Siguiente, por favor. Bueno, os pido disculpas porque va un poquito lento. Vale, aquí nos quedamos, perfecto. Vale, esta sería la base de nuestro proyecto. Como podéis ver, en el centro están las puertas que se abren y realmente es lo más visual, es lo más representativo, pero no deja de ser la punta del iceberg de todo el proyecto. En realidad, lo que consideramos más importante es el paquete terapéutico de intervenciones que se ofrecen y que sostienen el sistema. Tenemos, por un lado, la actividad física, tenemos terapia ocupacional, tenemos terapia sensorial, utilizamos la medicina gráfica como una forma de difundir la información, la participación de usuarios con experiencia y el uso de nuevas tecnologías. Y luego los dos pilares básicos sobre los que se sostiene todo este modelo, que son el modelo asistencial SafeWorks, que pasaré a explicaros brevemente posteriormente, y la monitorización de los riesgos de conducta. Siguiente, por favor. Además, todo esto, un poco tratando de huir de ese modelo más paternalista que ha caracterizado al modelo médico tradicional, creíamos muy importante el contar con la experiencia del paciente y saber cuál era su opinión, utilizando medidas como son los PREM y los PROM para poder tener una medida objetivable de realmente cómo lo estábamos haciendo. Siguiente. Bien, ¿cómo monitorizamos los riesgos? Siguiente, por favor. No hay que olvidar que dentro de lo que es una unidad de agudos hay conductas que pueden llegar a ser disruptivas y que pueden ser de riesgo, y esto no se puede olvidar. Y, por tanto, hay que tener un ejercicio de responsabilidad a la hora de valorar si es un buen momento para abrir puertas o no. Nosotros para eso utilizamos lo que llamamos el semáforo, que tiene dos grandes dimensiones. Por un lado, el riesgo de fuga auto-heterolítico y, por otro lado, la carga asistencial. Siguiente. En este sentido, cada uno de los pacientes se categoriza en función de los riesgos que pueda tener de conducta. Cuando tiene un riesgo elevado de fuga auto-heterolosivo, recibe una puntuación de dos y tiene un color rojo. Si tiene un riesgo intermedio, un uno y un color ámbar. Y si no tiene ningún riesgo, un cero. Y la carga asistencial, por otro lado, de enfermería, que es independiente de los riesgos. Es decir, puede haber personas mayores con dependencia importante que no tengan ningún riesgo, pero que sí que consuman mucho tiempo de enfermería y que impidan hacer un buen acompañamiento a pacientes que tienen riesgo. O, de alguna manera, ver cómo está funcionando la planta en cuanto al clima que permita o no abrir las puertas. Siguiente. Sí, siguiente, por favor. Bien, todo esto finalmente queda reflejado en la tabla, en una pizarra que está en el control de enfermería, donde de un vistazo podemos ver cómo es el cómputo global de la unidad y asignarle una puntuación que nos permita saber si es un buen momento o no para abrir las puertas. Siguiente. Bien, esto que, de alguna manera, hemos ido haciendo, en función de lo que creíamos más adecuado, por consenso de los profesionales que trabajamos en la unidad, pensábamos que era importante darle un cariz más sistematizado, más estructurado. Por eso pensamos en digitalizar este modelo y utilizar inteligencia artificial. Siguiente, por favor. Siguiente. De tal forma que este sería el aspecto del software que hemos generado con ayuda de una empresa externa y que, a través de unos grupos focales que nos ayudaron a sistematizar cada uno de los ítems que se utilizaban para clasificar los riesgos y la carga asistencial, cada vez que se cambia uno de los colores de los riesgos o de la carga asistencial, el sistema va aprendiendo y automatizando cuáles son las situaciones en que reciben las puntuaciones. Y esto permitirá que, en un futuro, de alguna manera, evitar el sesgo que puede haber de los equipos humanos y que se pueda automatizar la clasificación de los riesgos y de la carga asistencial. Siguiente. Bien, el modelo asistencial SafeWorks es un modelo que validaron en el King's College de Londres y que consta de diez intervenciones estructuradas que demostraron que reducían los conflictos y las medidas terapéuticas restrictivas. Desde nuestro equipo, lo que hicimos fue contactar con este equipo de King's College, tradujimos los materiales y que están de acceso libre en la página web y le dimos un cariz más multidisciplinar. Creíamos que no solo el equipo de enfermería podía participar, sino que también está muy bien y aporta y enriquece que puedan participar de otros colectivos como son Trabajo Social, Psicología o Psiquiatría. Siguiente. Aquí podéis ver una de las intervenciones para la que utilizamos la medicina gráfica, que se llama Clarificar expectativas mutuas, y que lo que hace es, de alguna manera, alejarse de ese modelo tradicional en que había unas normativas rígidas dentro de las unidades hospitalarias para pasar a hablar de derechos y deberes de una forma mucho más amable y en la que impliquemos también a las personas hospitalizadas. Siguiente. Bien, la participación de usuarios con experiencia también ha tenido para nosotros una gran trascendencia. Es una experiencia piloto en la que hemos colaborado con ActivaMEN, es una asociación de personas afectadas en primera persona, y que lo que planteábamos era que estos grupos de ayuda mutua, de soporte, que se habían realizado sobre todo en un ámbito comunitario, ¿por qué no hacerlo dentro de la hospitalización de agudos? Si vienen una vez a la semana, hacen un grupo directamente que ellos gestionan con el resto de usuarios y, bueno, pues en los dos años y medio, la verdad que el feedback que tanto desde ActivaMEN como de las personas hospitalizadas hemos recibido ha sido muy satisfactorio. Siguiente. La terapia ocupacional, que más allá de tener un aspecto lúdico, realmente también busca el implicar a las personas en su propio tratamiento, facilitar el tema de decisiones compartidas y rescatar aquellas partes menos afectadas por las descompensaciones de las enfermedades mentales. La terapia sensorial es también una metodología innovadora que tiene una trayectoria mucho más amplia dentro del daño cerebral, de las demencias, del autismo. Sin embargo, encontramos también artículos, sobre todo de Australia y Nueva Zelanda, que lo empleaban para reducir el distrés emocional asociado a los estados de preagitación. En nuestro caso, el no poder tener una habitación sensorial en toda regla nos llevó a adquirir un carro sensorial que, de alguna manera, nos permite utilizarlo tanto a nivel individual como a nivel grupal. Siguiente. Y el mapa de experiencia del paciente, lo que os comentaba previamente, era la importancia de contar con esta herramienta que deriva del design thinking y que permite, de alguna manera, hacer una representación visual de todo el proceso que un paciente puede tener en el contacto con el hospital a lo largo del ingreso. Entonces, en este mapa de experiencia del paciente se representan de manera visual las etapas y momentos que tiene la hospitalización en la parte superior. Después tenemos la parte cualitativa que hicimos con unos grupos focales con personas que estaban hospitalizadas en ese momento. A continuación, la parte del estudio cuantitativo que se hace en base a entrevistas individuales al final del ingreso. Y, por último, las acciones a implementar. Siguiente. Vale. Bien. ¿Qué resultados hemos obtenido y qué conclusiones sacamos? Os preguntaré si todo esto funciona. Pues bien, para saberlo, lo primero que tenemos que ver es cómo poder medirlo, ¿no? Siguiente. Nosotros lo medimos con estas escalas que miden tanto calidad asistencial como percepción de los usuarios y también la percepción de los usuarios. Patient Stat Conflict Checklist que recoge todos los conflictos y medidas terapéuticas restrictivas que hay en cada turno. Siguiente. Nosotros recogimos información en 602 turnos con una tasa de respuesta de 78,5%. Siguiente. La reducción de conflictos se vio reflejada en esta gráfica en tres periodos diferentes de preimplementación, implementación y posimplementación, con una reducción siguiente del 86% que fue estadísticamente significativa. Siguiente diapositiva. También las medidas terapéuticas restrictivas mostraron una reducción, aunque no estadísticamente significativa, del 30%, tanto en contención mecánica, medicación oral forzada intramuscular o oral, aislamiento ambiental y tiempo fuera. Siguiente. Disculpas. De acuerdo. Ya voy con las conclusiones. Bien, lo que vemos es que este es un clima facilitador para la toma de decisiones compartidas, que hay una reducción de conflictos y medidas terapéuticas restrictivas, que esto fomenta satisfacción tanto de las personas que ingresan como de los profesionales, y además pensamos que el haberlo sistematizado permite exportarlo a otro tipo de unidades e instituciones de una forma flexible. Todo esto gracias, evidentemente, a un equipo terapéutico que ha facilitado y que ha colaborado en que todo esto haya sido posible.